Me acuerdo que leí un correo una vez de la universidad que mostraba el testimonio de un químico que él no tenía los recursos para estudiar y logró finalmente estudiar en la Universidad Católica y hoy está afuera haciendo una investigación de importancia mundial, no solo para Chile. Y esa historia me llegó de personas que son altamente talentosas, tienen capacidades para de verdad hacer un aporte para el mundo, pero que de repente por falta de recursos no pueden estudiar. Yo por esa razón quiero aportar con mi granito de arena, aunque no sean grandes donaciones, para que otras personas tengan las mismas oportunidades.